En el centro de En el centro de Atenas, dentro de su vehículo detuvieron al empresario Juan Carlos Bolaños y en otros sectores del país a seis funcionarios del Banco de Costa Rica, los cuales son Mario Barrenechea Cotto, exgerente general, Marvin Corrales Barbosa, subgerente de Banca Minorista, Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista, Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo, Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Créditos y Gilbert Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos. Los delitos que se les están atribuyendo son a los funcionarios del Banco de Costa Rica, el delito de peculado y al señor Juan Carlos Bolaños, peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito. El Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial realizaron varios allanamientos en busca de pruebas para investigar los créditos para la importación del cemento chino. Realizar una investigación objetiva, clara, imparcial y transparente que le permita al país conocer qué fue lo que realmente sucedió con el tema de los préstamos que surgieron del Banco de Costa Rica y que fueron girados para efectos de que tres compañías al menos intervinieran en la adquisición de cemento chino. Igual nos interesa a ambos órganos esclarecer las circunstancias que tuvieron relación con las modificaciones reglamentarias que permitieron el ingreso de ese cemento al país, los nexos que se fraguaron entre las personas que tenían intereses de la naturaleza que fuera con esta actividad comercial, determinar si esos intereses tenían condiciones y características de ilegalidad y particularmente de delito, pero adicionalmente rescatar qué fue lo que en realidad sucedió. Los abogados de Bolaños y Barrenechea lo ven como un show mediático. Me parece que don Mario ha estado a disposición de las autoridades, como en otros casos que ya nosotros conocemos, bastaba con citar a una persona para que compareciera voluntariamente. Lastimosamente esta espectacularidad que se le da a estos acontecimientos obedece más al control y a la presión que ejerce algunos sectores de la sociedad y de la prensa. Como algo que en nuestro criterio es innecesario, porque en varias oportunidades ya don Juan Carlos había manifestado su interés en dar declaraciones amplias sobre todos los hechos que se le habían venido atribuyendo. Los agentes ingresaron a dos propiedades de Bolaños en Atenas y Huachipelín de Escazú. Esta última, muy lujosa, de tres pisos y con piscina. También entraron a la vivienda de Barrenechea en Santa Ana, a un condominio en San Pablo de Heredia, a las oficinas centrales del BCR y a una sucursal en Curridabat, a las instalaciones del grupo JCB ubicadas en La Bruca y al hangar número 5 del aeropuerto de Pavas, donde se guardaban aeronaves del empresario, quien además tiene carros de lujo, como esta Range Rover y este Mercedes-Benz.